Bueno, vámonos con este corazón, sigue, ¿cómo? Suave Veneno que me atrapa, que manula y me domina Que me llena de alegría cada día Ya no sé qué va a pasar, ella es la fantasía Que me consume no si día, como fuego que me quema Sin sus besos ya no existe nada más Ya no sé lo que puedo hacer, mi corazón se va a enloquecer Y sin quererlo me engaño una vez más Ay corazón, son, son, quisiera ver si no volverme loco Ay corazón, son, son, esa mirada me va a matar Ay corazón, son, son, sin que mi vida todo se me enfoco Ay corazón, son, son, quiero esos besos que no me da Corazón, son, son Corazón, son, son Y pagando mi locura Y consumiéndome en silencio, si imagino que a mi lado no estará Y ya no sé lo que puedo hacer, mi corazón se va a enloquecer Y sin quererlo me engaño una vez más Ay corazón, son, son, quisiera ver si no volverme loco Ay corazón, son, son, esa mirada me va a matar Ay corazón, son, son, sin que mi vida todo se me enfoco Ay corazón, son, son, quiero esos besos que no me da Ay corazón, son, son, sin que mi vida todo se me enfoco Ay corazón, son, son, quiero esos besos que me enfoco Ay corazón, son, son, sin que mi vida todo se me enfoco Ay corazón, son, son, quiero esos besos que no me da Corazón, son, son, eso Corazón, son, son Corazón, son, son Corazón, son, son Ay, eso me sé que lo que da Corazón, son, son Nada me va a matar Me va a matar Y los besos que no me dan Eso, muchas gracias a todos